Este festival reúne dos disciplinas artísticas, la moda y el cine, que combinan negocio y creatividad, industria y pensamiento. Buñuel y Saint Laurent, Hitchcock y Dior, Wider y Benchim, Algodó Baribotiel, Alex de la Iglesia y... Alex de la Iglesia y... Disfraces de Caramelos Paco, Leroy Merlin, no lo sé, no lo tengo muy claro. Como podéis ver, yo reúno en mi misma ambas disciplinas. Es que yo, cualquier cosa que me ponga, crea tendencia. Incluso desayunando, soy elegante. Como Obri, pero de Córdoba. Y si no, ¿por qué presento yo la bala y ninguna de vosotras? ¿Eh? Ok. Ok, thank you. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!